No lo dejan descansar en paz, piden a la justicia exomar restos de Maradona para pruebas de ADN. Esta acción podría llevarse a cabo luego que uno de los supuestos hijos biológicos de Diego Armando solicitara a las autoridades argentinas que realizara esta labor para extraer una prueba de ADN. A tan solo 24 horas de que los restos de Diego Armando Maradona fueran sepultados al lado de sus padres, Don Diego y Doña Tota, ahora se ha revelado que el cuerpo del exjugador podría ser exhumado. Esta acción podría llevarse a cabo luego que uno de los supuestos hijos biológicos de Diego Armando solicitara a las autoridades argentinas que realizara esta labor para extraer una prueba de ADN y así comprobar que el astro del fútbol era su padre, informó el periodista Alex Rodríguez en el programa Suelta la Sopa. De esta manera ha trascendido que esta acción estaría relacionada con el nuevo juicio de filiación del cual Santiago Lara es protagonista, quien además de Magali Gil exigía ser reconocida por el exdeportista antes de su muerte. Cabe señalar que esta noticia ha caído como un baile de agua fría para los fanáticos Maradona, quienes aún siguen llorando por la partida del... ¡Gracias!